Chismecito telayezco, hoy les vengo a compartir un truco para que puedan mejorar su atención a leads. Y bueno, para empezar nosotros utilizamos una plataforma que se llama Como, antes conocida como AmoCRM. Y la función de esta plataforma es centralizar a todos los contactos en un mismo lugar. Eso quiere decir que si caen por WhatsApp, por mailing, por llamada, por redes sociales, no tienes que ir a cada una de las plataformas a brindar atención. Todo se concentra en este Como o AmoCRM como se le conocía anteriormente. Y a partir de ahí nosotros podemos brindar un servicio. Esto hace que nosotros podamos acelerar los tiempos de respuesta, que la atención a clientes sea mucho mejor. Y por supuesto que no perdamos el tiempo saltando de plataforma en plataforma. Ahorita se los voy a mostrar, nada más le voy a dar vuelta a la cámara y la van a poder ver. Les presumo un poco de la herramienta. Aquí tenemos la pestañita de leads, que para mí es la pestañita de la acción. En este caso está configurado con nuestro embudo de conversión, que tiene un contacto inicial, un seguimiento, una negociación y una toma de decisión. Pero estas columnas se pueden personalizar con base en tu industria. Tenemos el calendario, que es un vistazo fácil de todas las tareas y notas que hayas generado. También tenemos las listas, en caso de que tengas un Excel o que todavía sigas manejando a tus clientes con Excel para que los puedas meter de forma simple. Tenemos un panel de estadísticas que te ofrece un análisis de venta, un reporte consolidado, un reporte de actividades, registro de actividades, reporte de llamadas y reportes de metas. Todo esto ordenado con lo que tu industria requiere. Ahora, quizá algo que te estás preguntando es, ¿qué pasa con el seguimiento de los clientes? Bueno, es muy simple porque puedes, desde la ficha de contacto, colocar a qué parte del embudo quieres que vaya ese lead. Y colocar a quién lo estás designando. De este modo, sabrás que queda asignado en un responsable adecuado. Bueno, este fue el chismecito Telayesco. Espero que el truco les sea muy, muy funcional. En Telayus somos partners de esta plataforma, como Oamos RM, como se les solía conocer. Y algo que puedo decir es que se trata de una de las más amigables en el mercado, que permite muchísimas conexiones, tanto de redes sociales, de mailing, de WhatsApp, entre muchas otras aplicaciones. Tiene herramientas muy funcionales, tiene los bots, tiene respuestas predeterminadas, cosas que ayudan a acelerar muchísimo. Entonces, si ustedes están interesados, no duden en ponerse en contacto con nosotros y uno de nuestros asesores los atenderá.